Con base en la Ley 918 de 2004, se celebra en Colombia el Día Nacional del Periodista y el Comunicador Social en honor a la memoria del precursor de los derechos del hombre, Antonio Nariño. Enlace noticias, saluda y felicita a todos los colegas en su día. Para ello, les consultó a algunos periodistas locales su opinión sobre esta fecha. El mensaje es para seguir con esta profesión, que sabemos que es difícil, pero que de una u otra manera generamos muchas controversias. A veces ayudamos a que esto salga adelante. Somos un puente, un puente para la comunidad. Vale recordar que esta es una de las fechas que se tiene en el país para la celebración del Día del Periodista. La otra es el día 9 de febrero. Seguir con nuestra capacidad crítica es una sociedad que requiere de nuestra profesión eso y también la misma necesidad de informar y ser informados. Así que esa sigue siendo como la premisa y desde la Corporación de Periodistas de Barranca, en el Madrid a Medio Corpemar, con su saludo cordial a todos. Que no perdamos esa fe y esa esperanza de que esa linda profesión que escogimos esté más vigente que nunca. Saludar a todos nuestros colegas en este día tan especial para todos, que sea este momento para reencontrarnos, así sea por los diferentes medios tecnológicos y por los medios de comunicación que nosotros estamos en estos momentos manejando o laburando para darle esta misionalidad de informar a toda la ciudadanía en Barranca Bermeja. Feliz día a los periodistas de Barranca Bermeja. Es el deseo de la familia. Enlace Televisión.